hola chicas de mi canal aquí los los juguetes de sofia y hoy me compraron estos juguetes y aquí tengo la revista casi tengo todos pero sólo me compré alguno si lo van a ver tengo la casa pero aún no la tengo terminada esto va por aquí espero que haré un corto listo ya la tengo le despecho vamos a abrir la puerta inútil listo voy a cerrar la puerta ahí está mi amiga bueno voy a hacer una serie si les gusta esta serie denle un like y suscríbanse y vamos a comenzar el vídeo ay qué tal ay mira ahora qué menuda patética tú quién eres soy Amanda tú Sofía ok ok y qué haces en esta escuela aburrida no soy una aburrida hola chicas Fernando hola quién es ella no sé no sé Sofía me estás dando la bienvenida sí ok y qué haces aquí Amanda digo Sofía eh nada por aquí pasando ok eh te voy aquí es una escuela china ven ven te muestro las cosas donde hay acá ven sígueme sígueme corre sígueme sígueme au ya voy wow aquí es el parque sí aún no está construido pero mi maestra dice que aquí es público es aquí está el tobogán ¿me puedo subir? sí claro no yo no 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 lo siento mucho lo siento no perdona perdona no 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 la cámara ahora no siento mucho En serio No, el perdón Soy, fui yo ¿Y por qué dices eso? Porque es cierto Perdóname mucho En serio Ah, Dios Perdóname en serio Perdóname mucho, en serio No, no importa Vamos a los columpios Uy Ay, si torpe Ay, chicos, creo que me enamoré de una Subámonos Ah Ok Listo, ya sé si subida Ok Yo soy tan pro Que no necesito hacer así Bueno, un poquito Yumi Yuhu 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 Por preguntar Ay, si No tiene novia Eh, no tengo novia ¿Por qué? Ah, por preguntar ¿Y tienes hijos o algo? Pero, como si no tengo novia ¿Cómo voy a tener hijos? ¿Qué? Yuhu Yuhu Ok Perdóname No sabía lo que me ibas a decir Creo que hoy van a tocar el timbre No Yo ya sé la hora de mi timbre No va a sonar ¿Cómo sabes? Porque lo sé ¿Y qué haces con la vida? Eh, nada Uy, perdón Ahora Bueno, yo me quedo así ¿Y qué tal tu día? ¿Cuántos años tienes tú? Ah, yo tengo ¿Y qué haces? Nada Lo que te hice Y ¿Y tú ¿Cómo sabes? ¿Qué? ¿Qué va a tocar el timbre? Eh Te lo voy a decir Te lo voy a decir A la una A A las dos Uy A las tres Uy, perdón A las Tres ¿No ves? Ya toco el timbre Ya me di cuenta Ok Nos vemos mañana Luego Después de clases Aquí En el parque Cuando haya recreo Voy Ok Ay, chicos Bueno, chicos Aquí terminamos el video Se me murió el celular Pero Dale un like más Para hacer más videos De este tipo Adiós ¡Suscríbete al canal!